Hoy se inauguraron las aulas prefabricadas donadas por la Municipalidad de Chancay a la institución educativa 2391. El doctor Juan Álvarez Andrade, alcalde distrital, destacó este aporte que es provisional y prometió seguir apoyando a la institución educativa. Provisionalmente para que los niños tengan un lugar más o menos adecuado no es lo óptimo, pero por lo menos ya no están en el aire libre para la inclemencia del tiempo, el sol, la brisa, el frío, por lo menos tienen un lugar. No es lo óptimo, por si acaso no es lo óptimo, pero sí es un paliativo mientras dure la construcción o la reconstrucción de esta institución que tiene 47 años de existencia. ¿Cuál será el apoyo luego que se termine la obra para la institución? Nosotros aquí en este lugar donde estamos en estos momentos parados, aquí nosotros construimos sus áreas verdes, pero por situaciones culturales se perdió y hoy que los niños han sido trasladados acá. Pero no interesa eso si es que vamos a dar un salto doble o triple para mejorar toda la infraestructura y esperemos de que cuando terminemos tengan sus campos deportivos como merecen tener los niños. En todos los lugares, no hay colegios que tengan este área pública de conservación de áreas verdes y acá tienen ese privilegio, entonces hay que fortalecerlo. Las aulas prefabricadas fueron parte de un presupuesto de la misma municipalidad. Sí, totalmente de la municipalidad porque no podemos ver a los niños que estuvieran al aire libre recibiendo clases y con el ruido y todas esas cosas se perdía la enseñanza. Entonces mientras dure la construcción, que son seis meses aproximadamente, estarán ahí los niños. También se refirió a otras instituciones educativas, en especial a la institución educativa 21008 Luis Alberto de las Casas Arris. Es el 34 que estamos a la puerta de terminar esta gran obra que va a relevar la institución técnica en la provincia. Tenemos trabajo hecho en el colegio Daniel C. de Carrión de Chancayio. Y en diversos lugares donde podemos involucrarnos al tema educativo y dentro de lo que el presupuesto nos lo permita, tenemos que invertir. Al margen de las otras obras civiles que estamos haciendo en diversos centros poblados por los jóvenes como Torre Blanca, Cerro Buenavista, El Laure, estamos en San Martín, Santa Rosa y muchas obras que tenemos el deber de construir aquí en Chancay. ¿En toda la institución educativa 21008? Sí, estamos elaborando en este momento el perfil para luego presentarlo al Ministerio de Vivienda a través de OINFE y se ejecute este colegio y que sirva para que albergue más alumnado, ¿no? Porque en este momento tenemos gran área, pero sin embargo tenemos aproximadamente 230 alumnos, mientras que el colegio ve en 390, el área es menor y tiene 1500 alumnos aproximadamente. Entonces hay un desbalance, un desequilibrio y esperemos que los profesores en todas las instituciones se involucren más en el tema educativo y que haya cierto nivel de competencia para que ellos mismos también puedan tener un lugar adecuado, un lugar que sea óptimo para estudiar los alumnos.